¡Abre esa puerta ahí, chica! ¿Qué es, ma? ¿Qué haces tú? Te dije que dejes estar oyendo la música esa. ¿Qué es la música nueva de Lizaén? ¿Qué es la música esa, chica? ¡Mami, pero no voy a tenerla! ¡Mamá, esto ya, olvídate de eso! ¡Oh, no, no, no! Oye, esto es Lizaén. ¡Oh, por eso es de la raperita que está bien que apaga! ¿Apaga? Oye, esto es para que no veas cómo te enciende, ma. ¡Eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Eh, eh! ¡Esta es Lizaén otra vez! ¡Ja, ja! ¿Cómo lo ves? A ver. ¡Ja! ¡Otra vez! ¡En de 1999! ¿Qué dice? Rinky, salte en el lápiz, desciende la prueba, vuelvo para que empiece a mover, ¡ah, ah! Rinky, salte en el lápiz, desciende la prueba, vuelvo para que empiece a mover, ¡ah, ah! Rinky, salte en el lápiz, desciende la prueba, vuelvo para que empiece a mover, ¡ah, ah! Rinky, salte en el lápiz, desciende la prueba, vuelvo para que empiece a mover, ¡ah, ah! Rinky, salte en el lápiz, desciende la prueba, vuelvo para que empiece a mover, ¡ah, ah! Rinky, salte en el lápiz, desciende la prueba, vuelvo para que empiece a mover, ¡ah, ah! se escucha en las esquinas cuando la gente comenta que ese ritmo está bien letra pues que no hay quien lo detenga yo sé que te acelera que te enciende que te quema pues se agarra a tu perlí, muévelo ahora supongo que ella si se niega busca otra que lo mueva confirme esa chica, tírale la tuya que no es lady, representa, demuestrale tu soltura sin censura que en lo que está tu cosecha prevalece, si lo haces con destreza, que cae Rinky, salte en el abis, presciéndela, prepara tu cuerpo para que empiece a mover Rinky, salte en el abis, presciéndela, prepara tu cuerpo para que empiece a mover Rinky, salte en el abis, presciéndela, prepara tu cuerpo para que empiece a mover Rinky, salte en el abis, presciéndela, prepara tu cuerpo para que empiece a mover Mucho body and dance on the floor, mucho body porque estoy back again Mucho body and dance on the floor, mucho body porque estoy back again Rinky, salte en el abis, presciéndela, brinky, salte en el abis, venla, brinky, salte en el abis, venla Rinky, salte en el abis, venla, brinky, salte en el abis, venla, brinky, salte en el abis, venla Acabas que encendió el ambiente, se prendió toda la gente Dando un trago, una cerveza, un palito de aguardiente Si tú sientes fe, te agita, muevo, lo sabes lentamente Hasta que el efecto se te neutralice nuevamente Pásame ese tabuco pa' ponerme en ambiente Si tú quieres sacar, también como lista lo mueve Y lo muevo sin censura, con firmeza y sabrosura Por eso es que en la pista los chicos por mi procuran Represento a la lady que también tiene soltura Que lo mueven en la pista provocando ca lectura ¡Qué, qué! Rinky, salte en el abismo, enciéndela Prepara, vuelvo para que empiece a mover ¡Ah, ah! Rinky, salte en el abismo, enciéndela Prepara, vuelvo para que empiece a mover Rinky, salte en el abismo, enciéndela Prepara, vuelvo para que empiece a mover ¡Ah, ah! Rinky, salte en el abismo, enciéndela Prepara, vuelvo para que empiece a mover Mucho bachi en danzón de flor Mucho bachi porque estoy acá bien Mucho bachi en danzón de flor Mucho bachi porque estoy acá bien Rinky, salte en el abismo, en la pista, en la pista, en la pista, en la Rinky, salte en el abismo, en la pista Rinky, salte en el abismo, en la pista Recógelo con calma, que yo no tengo prisa Aprovechate ahora, que esto no termina Y sigue calentando, ya tu cuerpo dale vida Y muevelo seguro, y métela bien duro Y tírate la tuya, o si no, sigue tu rumbo Elisa trajo esto, y no vengo relajando Internacional, este ritmo voy fregando Y en todas partes, mi voz se está escuchando Sonando, estallando, y como le corren tu mando Enciendo la pista, te pongo a ser bien jurado Y al que no le guste, que se vaya pa'l trabajo Voy a parar y quimitando un poco de action Que me quede, que me quede, que me quede, more Everybody en la pista tiene satisfaction Gimme, 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 gimme more El tiempo que yo traigo te causa, reaction Gimme, 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 gimme more Tell me if you wanna get the demo, acepto action Gimme, 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 gimme more Rinky, salte en el lapis, desciéndela Repara, vuelvo para que empiece a mover Rinky, salte en el lapis, desciéndela Repara, vuelvo para que empiece a mover Rinky, salte en el lapis, desciéndela Repara, vuelvo para que empiece a mover Rinky, salte en el lapis, desciéndela Preparado el cuerpo para que empieces a mover Mucho party and dance on the floor Mucho party porque estoy back again Ricky y salten en la Ricky y salten en la Pesan la pistan la Ricky y salten en la Pesan la Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na-na-na Oh na-na-na Oh na-na-na Oh na-na-na-na